A ti te quiero enseñar una cosa Voy, 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 voy Me tienes que acompañar en una pequeña travesía Ah, vale No tardaremos, ahora venimos, amigos Párenme hoy a mi casa No tardamos Yo también voy para mi casa Venga, dale caña a esa casa Venga, nos vemos luego, amigos Madre mía, me va a matar No me irás a trolear otra vez No, 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 espera, que tiro mierda ¡Ah! Pero no te tires tú, hombre Me apetecía darme un baño Ah, bueno, eso está bien, hombre ¡Vámonos! Voy ¿Has visto que he cambiado el color de la casa? A ver Es gris ahora Ah, antes era oscura, de madera oscura puede ser Ahora es madera gris ¿Qué? Tengo un poco de miedo, eh ¿Por qué? No me irás a tirar al agua Pero qué gracia tendría tirarte al agua Bueno, no sé ¿Qué gracia tendría? Bueno, para ti seguro que mucha A ver, sí A ver, si te tiro aquí en medio y te dejo aquí en medio es una putada Porque no veas para volver, eh No, la verdad es que sí Espero que no me hagan nada de esto No veas para volver, eh Sería duro, eh Durísimo Bueno, da igual, lo hago de día Tú, a tomar por culo ¿Qué vas a hacer? Yo nada Darle un botón Tú te tienes que esperar aquí No saldré volando Que no, coño ¡Qué manía! ¡Qué desconfianza! Vale, 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 vale Tú quieta aquí Ya verás Bueno, se ha quedado un buen día Espérate que me preparo el camino para salir rápido ¿Qué estará haciendo este hombre, eh? ¿Qué estará haciendo este hombre? Yo le sigo el rollo Mira, ¿sabes qué? Utilizo el marble este para ir a tomar por culo ¿He escuchado? A ver ¡Wow! Vamos, 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 vamos ¡Vamos! ¡Aquí está guapo! ¡Sí! Pero mire, mire Hacen formas y todo Y es automático, eh Pero, pero ¿Cómo que hacen formas? Yo no veo formas Bueno, espérate, espérate Es que de día no se ve tan bien Mira, 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 mira ¡Oh, qué bonito! ¡Qué brazo, eh! ¡Oh! ¡Sí que hacen formas! ¡Pero bueno! Mira, esto lo averigüé Pero con casualidad Pero ¿cómo ¿Cómo esto tan bonito Está ya hecho? Buena pregunta